Sí, aquí está bien. Ay, qué rico. Ay, qué rico está aquí abajo en el piso. Qué florezco. Ay, se me antoja un bolis. Sí, voy a traer un bolis de fresa. No, mejor de tamarindo. Ay, mi paquita. Ay, mi paquita. El piso está muy caliente. Ay, qué voy a hacer. No, qué lástima. Yo quería mi bolis. Hola, Tragarto, ¿qué haces? Hola, Lili. Ay, es que quería ir a la ciudad a comprarme unos bolis bien ricos, pero con este calor me quemé mis patitas. Ay, Tragarto, es verdad. En la ciudad hace más calor que en el campo. Sí, ¿verdad? Sí. Pero, oye, Lili, ¿por qué es así? Si el sol es el mismo, ¿verdad? Bueno, pues en la ciudad los rayos del sol caen directamente en el concreto y el fierro. Y en el campo caen sobre los árboles y plantas que protegen el suelo de los rayos del sol. Ay, es cierto, Lili. Así es. Además, en la ciudad también hay muchos carros, ¿verdad? Y eso lo calienta mucho más. Ay, ya sé. Si quieres hacemos un experimento y te lo explico, Tragarto. ¿De veras? Sí. Ay, eso me emociona mucho, Lili. Vamos, oye, pero no vamos a ir a la calle, ¿verdad? No, claro que no. Vamos a ir a tu jardín. Rápido. Ay, eso está muy bien. Bueno, Tragarto, vamos a necesitar diferentes materiales. Una pieza de madera, sí. Una pieza de bloc de concreto. Además, unas piezas de fierro o metal. Oye, Lili, ¿y qué vamos a hacer con estos materiales, eh? Bueno, estas piezas las dejaremos 15 minutos expuestas a los rayos del sol. ¿Qué? ¿15 minutos? Ay, Lili, pero se van a calentar mucho. Pues de eso se trata, Tragarto. ¿Qué? De ver qué tan caliente se pone. Pero mientras, vamos a tomar una rica agua de Jamaica. ¡Vamos! Sí, Lili, porque tengo mucha sed. Sí, sí, sí. Vamos a esperar 15 minutos. Ay, es de sol está fuertísimo, ¿eh? Acuérdate, ¿eh? A ver, Lili, a ver, creo que ya llegó el gran momento. Tenemos que ver cuál de los materiales se ha calentado más, ¿verdad? ¿Cuál crees que se ha calentado más, Tragarto? Ay, voy a tocar la madera, espera. A ver, a ver, ten cuidado, ¿eh? Mmm, está caliente, pero lo puedo tocar. ¡Claro! A ver, este bloc, a ver... ¡Ay, oye! El bloc está muy caliente, Lili. Ten cuidado, Tragarto, a ver el fierro. A ver, ay, este... está bien. ¡Ay, Lili! ¿Qué pasó? Esos fierros parece que hubieran estado en el fuego. ¡Ay! Están muy calientes, Lili. Entonces, el fierro y el concreto son los más calientes, Lili. Pero, ¿por qué será, Lili? Bueno, Tragarto, el fierro y el concreto son materiales que guardan más fácilmente los rayos infrarrojos. ¿Rayos infrarrojos? ¡Así es! ¿Qué es eso, Lili? Bueno, son unos rayos que forman parte del sol. ¿Del sol? Pero no los podemos ver a simple vista. ¿Son rayos invisibles? Sí, sí, más o menos. Oye, qué emocionante. Pero los científicos los ven con unos aparatos muy especiales. ¿Los científicos? Así es. ¡Ay, qué emoción! Yo quisiera ser científico, Lili. Sí, sí, son muy interesantes esos aparatos. Sí, y los científicos ven muchas cosas. ¿Ahora entiendes por qué las ciudades se calientan más que en el campo, Tragarto? Sí, Lili. Ahora creo que empiezo a entenderlo. Las ciudades están construidas con concreto y fierro. Y cuando el sol cae sobre la ciudad, el bloque y el fierro absorben mucho calor, ¿verdad? Muy bien, Tragarto. Qué bueno que entendiste. Oye, Lili. Y por eso las ciudades son como hornos, ¿verdad? Es cierto, Tragarto. Tienes mucha razón. Ay, lo bueno es que yo vivo aquí en el campo. Mmm, qué rico. ¿Sabe, Lili? Pienso que si en las ciudades hubieran más árboles, no hubiera tanto calor, ¿verdad? Así es. Es muy cierto lo que dices, Tragarto. Ay, hablando de calor. ¿No queda un poco de agua de jamaya? Ay, Tragarto. ¡Claro que sí! Ay, ay. Vamos a tomar otro poco, ¿sabes? Ay, esta agua me gustó. Ay, esta agua me gustó, ¿verdad? Ay, esta agua me gustó, ¿verdad? Ay, esta agua me gustó, ¿verdad?